buenas hay alguien por aquí a ver si bueno en cuanto aparezca alguien empezamos a enseñar cositas hola anna y hola mirar a quien tengo por aquí y la otra está ahí dando por saquete que también quiere salir bueno no quieren salir mucho pero un poquito a ver si se apunta a alguien más y empieza a enseñar cosas he tenido problemas miles la cámara del móvil no iba la de la tablet tampoco le daba la gana salía todo súper distorsionada es distorsionado y vamos super problemas todos a todos y ahora estoy con el portátil pero la calidad es un poco para allá pero bueno estamos si queréis voy empezando y si viene alguien más pues que se apunte al final la mayoría de cosas ya las habréis visto por lo menos una persona ya lo habrá visto casi todo pero bueno a ver si se apunta a alguien más y enseguida empiezo a enseñarlo voy a ir empezando tengo a mi señor de lucito todavía maldito está ahí con los cascos ahí en plan de con un tapadito y tal el pobre enfermete quieres decir algo no la hace así pero bueno voy a empezar enseñando aquí esta nueva trabajo andrea de barcelona del salón del magma es muy mona creo que a nada bueno creo no ayer se la vi ana tiene otra súper chula también y bueno pues esta es la mía y que no sé dónde está la cámara aquí y luego laura y el y estuvieron en parís y de parís me trajeron esto seguro que le mola a nudi pero así es como los nuevos sunsums pues de ese rollo y me tocó mini y andrea le andrea el encargado este cómic momento que me sale el antivirus si oí ruidos es que están los gatos pegándose un segundito nada no fuera no me hace caso a que si es súper cookie es como super moñosas y la preta así súper blanditas más blandita que los sunsums miran al culo uno de ratita bueno vuelvo al cómic que he comprado este tenía muchas ganitas salió el mes pasado pero bueno ya me lo he leído y está súper guay es si vamos como que os voy a dejar es de salía en la gurú gurú creo y en la cirase y no sé qué culo 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 y tenía muchas ganas porque lo dejaron de editar y ahora la han sacado enterito es un tomo único yo de hecho me spoile el final mirando si era tomo único si seguía me puedo un lugar a otros sitios sabéis y además andrea te puedo quitar las llaves tampoco hay mayor problema y nada eso andrea le molara porque hay el fas buenorras si hay el fas buenorras ha visto este discutiendo aquí y casi que podría ir a por lo de andrea si andrea me dice que si lo saco y se lo enseño a través de la cámara ahora que me dé una respuesta a ella mientras voy a guardar música si si no si dejártelo te lo voy a dejar está muy chulo de la verdad que está muy muy chulo sí que puedo mudarme puedo irme a japón y quedarme allí vale pues un segundito y lo traigo vais a ver mi look pijamero look pijamero pobre aquí por lo fácil oye 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 aquí todo lo fácil uy ya estoy aquí me voy a ir a japón que lo sepas el año que viene el año que viene o sea por estas fechas más o menos me voy a japón si si nos vamos a japón aunque de lo citado he dicho con adiós pero si nos vamos él no lo sabe pero nos vamos y esto es lo otro a ver voy a empezar con las cositas del halloween doll y esto es lo que le cogí a la cámara todo lo que le cogí a andrea y que te gusta el colorcito a que es mono la verdad es que me está tentando de que quedármelo claro que me voy con la maleta macía como que me tengo que meter el sefirot ahí dentro eso de que tengas piso no saca a que me lo vas a dejar me lo vas a dejar no hay pruebas yo lo robaré cumpliré cárcel casi estaré más tiempo en japón y luego ya como lo vas a pintar cuéntame cuéntame como verdad que me lo tengo que quedar es que súper cuco es como un conejito así es que no se iba en la bolsita de ésta y no sé es que es muy bueno mira también tiene culo culete con rabito y luego por aquí es plano para apoyarlo así en eso que hoy dice como que es ah no no es tuyo no hay pruebas o pues 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 dile a tu hermano que me meta en la maleta yo me plego yo me yo me plego en un josé metro citó me voy a japón no me hice así con la manita dice que bye bye pues aquí sí culete mono es súper cookie culete tienes que ponerle una estrella en el culete bueno si es así igual te lo dejo que lo pintes y luego te lo robo de nuevo y ahora voy a pasar que está del revés pero así este es el moradito y este es el blanco este es para irene así que de momento no lo voy a abrir voy a abrir el mío para enseñar todo lo que lleva hola marilón al y voy a abrir este para enseñar un poquito todo lo que lleva y a ver qué tal están y ya haré un vídeo montándolo o montándolo yo montándolo drug citó depende como se me dé pero así por lo menos vemos en directo qué tal es pues haberlo pedido bueno creo que había un pedido conjunto o algo así que lo llevaba saru ya olí y nada yo quiero cogerme el negro seguro para el doli blue doli day de barcelona así que se cae fijo eso eso hacemos ahí lo que todavía no sé cómo maquillar lo voy a contaros un secreto que sólo sabe andrea resulta que cuando yo al principio sólo iba a encargar este para mí y me dijeron que estaba el pack de los dos y hablé con mi amiga irene y le dije bueno te quedas tú un morado yo me quedo el blanco porque el blanco creo que es limitado pero luego viendo que son tan monos me dio tentación de quedarme los dos y al final me ha costado mucho pero éste se va para ir en él lo dejo ahí aparte y este es el que me quedo yo y más adelante compraré uno moradete a ver qué pone eso eso no 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 nada de robarlo yo si queréis os traigo uno de barcelona pero este es mío el problema es que cuando quería quedarme este ya tenía nombres iba a llamar a matista y ana le va a encantar el nombre y este no sé qué nombre ponerle que es el blanquito no sé si ponerle igual si lo maquilló en tonos rosas llamarlo rose quartz droguito dijo que lo llamara perla pero como perla no me cae bien pues no sé si llamarlo perla ese ruido que oís ahí detrás es mi gato arañando la pata de la misa y bueno voy a ir enseñándolo hola a que si a que le pega a matista pues he decidido que todos los dragones que tengan van a nombres de personajes de steven universe bueno de gemas pero para el caso no es que perla me gusta mucho bueno se ha acabado y lleva otra cosa dentro de esto es lo que voy a dejarlo aquí encima y no es galet esto estoy en directo estoy en directo empezó hace un ratito pero bueno vamos voy enseñando sobre todo estoy enseñando ahora esto el sano me gusta el nombre no sé ya veré qué nombre le pongo porque tampoco tengo claro el custom había visto un custom con flores de sakura y por eso que pensó que pienso que le pegaba el de cuarzo rosa pero no lo tengo claro bueno voy a empezar enseñándose esto esto creo que son esto no sé lo que es esto puede ser o pegatina bueno son las gomas a ver que es que no todavía no me son las gomitas y creo que son lo calcamonías de ojos o las pegatinas una de dos es que son muy cookies y este voy a abrirlo ahora ah pues eso o estos son las calcamonías no son las pegatinas y unos unos otros llevamos fletitos diferentes tipos de mofletitos los ojos las supongo que esto es para el eyeliner y la verdad es que es muy cuco no sé si los llegaré a gastar pero bueno los guardo todos y así ya veré qué hago con ellos aunque lo de los ojos es bastante útil yo igual si no le compro unos ojos tipo anime igual miro como van a ser todas gemas igual miro pequeñas que más en los chinos cuentas para ponerle porque creo que los ojos no son muy grandes el primer y esto de ver dónde está la cámara primer paquetito y por lo que veo lleva aquí las salitas esto creo que es parte del cuerpo esto de aquí está el cuerpo y es claro lo que puede ser que sean unos cuernetes y las partes de la cabeza porque tiene tres partes no sé las partes las tres partes de la cabecita la carita y mira se le ven los dientes a través del plástico que monito este qué es este vale si esto sí que son los cuernetes vale entonces lo otro será alguna la parte está que sale aquí de la cabecita la boquita y esto creo que será para poner los ojos las bolas porque es un poco es plano por detrás un poco abultadito y creo que eso será para para poner los ojos y esto ya el resto de partes que van los piecitos aquí las manitas las manitas tiene un agujerito por detrás esto es el fuerte este fuerte este que esta es la parte del culo anna especial para ti que tiene así como escamitas por detrás no sé si se ve en esta cámara no no se ve bien pero tiene escamitas y la parte de las piernas y las instrucciones no sé por dónde empiezan por aquí ahora estoy viendo pero bueno a ver que lo ponga de tal forma que lo puedo y por aquí detrás y las instrucciones están en coreano en inglés vale estas que os he enseñado que llevaban mofletes son las calcamonías así que estas serán las pegatinas y la goma la lleva nana deja la cajada y la goma la lleva para los brazos así que así que supongo que los bultitos aquellos sí que serán para poner los ojos no parece muy complicado de montar a ver si necesito ayuda pues ya daré un grito o igual hago un directo intentando montarlo para que veáis como insultó a todo el mundo pues esto ya está y la verdad que está bastante bien por por 14 euros lo veo súper bien al final se me quedó en 15 euritos al enviármelo desde barcelona muchas gracias lloró por cogerme los encargos y si fui un poco pesada de pasar un gato por aquí y eso así ya lo tengo seguramente me voy a comprar hoy un enfadado bueno alguien habrá que se ha enfadado seguramente me voy a comprar el negro y el morado como os he dicho me lo compraré más adelante y el morado va a ser igual no lo voy a abrir porque como no es mío así que nada ahora ya pues eso a dejarme por aquí puesto alguna idea de nombre para el pobrecito o la pobrecita lo veis dragona o dragón y y nada ya ya os enseñaré qué tal queda o el vídeo y nada no hay mucho más porque era enseñar a las cuatro cositas que cogí en barcelona ya veis que realmente para mí hay una la otra es para andrea otras para mi amiga crisa y estas para ir en no había mucho más pero como coincidió que me habían hecho encargos en barcelona en el salón del manga y en el halloween pues quería juntarlo todo y nada no hay nada más que deciros y lo subiré al youtube no sé cómo cuando se guardará esto no tengo ni idea cómo es el primer directo a ver si el segundo sale un poco mejor porque vamos a la hora de empezar este ha sido como el horror pero bueno muchos físicos como que tengo 72 comentarios bueno ahora lo miraré todo si queda algo por contestar os lo contestaré en mensaje y nada gracias a ver he perdido un ratón aquí está el ratón no no